Música Cuando ponemos la goma el auto pega un salto grande como en todas las carreras y pudimos redondear una linda vuelta, un lindo último parcial estábamos para estar ahí entre los cinco, así que me deja muy conforme, ser el mejor Ford y estamos muy contentos Siempre cuando ponemos la goma el auto pega un salto, pongo goma abusada como que penamos un poco por eso no es bueno el ritmo en carrera, pero trabajaremos para mejorar Pero bueno, también demostró Dodge con Arduso que está para pelear Creo que posiblemente las aceleraciones nos beneficien un poco, tanto acá como en Paraná como se vio el año pasado, pero bueno, después vamos a otro circuito y penamos doblando con otra marca así que creo que no es para atrás ¿Se usó la goma nueva? Sí, sí, usamos la goma nueva, le dimos una vuelta e intentamos una segunda pero bueno, la tuvimos que abortar porque me pasé un poquito de largo El entrenamiento aquí en Posadas, previo a la clasificación de este viernes ya como que perfilaba muy bien Se hizo dos toques muy importantes para la clasificación, para poder aprovechar el neumático nuevo sabiendo que hay que administrar la goma que la dureza trasera del auto fue fundamental y algo en la alineación para poder mantener el grip delantero en el tránsito Creo que nosotros tuvimos un gran cambio desde la carrera de Plapampa con el podio armamos un gran equipo de trabajo donde planeamos y por qué no esperanzados de pensar en estar dentro del playoff tratar de cumplimentar la etapa regular de la mejor manera posible que es como bien lo dice la etapa regular ¿Qué es la regularidad que vos decís que hay que tener la etapa regular? ¿Habla de que hay más guardado por ahí para el final, para la copa? Yo creo que se corre distinto, no es que haya más Yo creo que, como bien lo dice la etapa regular y creo que hay que respetar un poco la filosofía de este tipo de competencias cuando haces un buen resultado, en este caso me tocó estar adelante en la punta, en la pampa mantenerme todo el fin de semana fuerte, ser muy competitivo después volver a sumar fuerte en Olavarría, que fue muy bueno me metí dentro de los 10 esa seguidilla de carreras y sumatoria de puntos hace que después corras de otra manera corras estando en la pista, pensando en el no roce pensando en sumar puntos de todas formas y por supuesto apuntando a ir para adelante la verdad que a mí la clasificación de hoy viernes me sorprendió no te digo que no pensé en estar por ahí dentro de los 10 pero estar bien adelante me sorprendió ¿Queda goma para mañana para intentar la vuelta rápida? No, no, la goma se consumió la goma por ahí tiene una vuelta más pero del mismo nivel el tema va a ser que la mañana la pista esté mejor el sábado esté mejor y ahí pueda compensar pero por la pista Se logra el objetivo que es arrancar funcionando bien una clasificación la verdad que muy apretada y bueno por el momento estamos cuartos así que la verdad que es un gran trabajo que hicimos tanto en el entrenamiento como en la clasificación funciona muy bien la verdad que la primera vuelta me la sacan y después tengo un poquito de precaución en ese lugar y bueno ahora mirando con los parciales con el de Arduzzo es la curva 5 que me faltó un cachitito mejor nada más pero bueno tuve precaución y la verdad que funcionó todo bien ¿Se buscará la vuelta mañana ya con gomas usadas o se guardará a ver cómo termina todo? No, no, obviamente que mañana hay que hacer un entrenamiento y después no salir a clasificar nuevamente pero ya arrancar funcionando bien es muy bueno así que nos da tranquilidad y optimismo para mañana No, 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 no